La Asociación Civil Ámese Apoyo a Mujeres en Salud del Seno llevó a cabo su segundo evento, Baila por la Vida, la tarde de este jueves en el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras, donde se contó con la presencia de diversas personalidades de otras asociaciones, así como de la Presidenta Municipal, Elvira Paniagua, y diversas compañías de baile y medio artístico, quienes fueron los encargados de dar las presentaciones esa tarde. La fundadora de la Asociación Civil Apoyo a Mujeres en Salud del Seno, Ámese, la doctora Carolina Mateus, brindó unas palabras a todos los asistentes. Posteriormente comentó sobre la expedición de fotografía que se presentó en el evento, titulada Y no me rindo, la cual fue modelada por mujeres que han padecido el cáncer de mama, así como lo que es Ámese y lo que ofrece a todas las mujeres con esta enfermedad. Titulada Y no me rindo, modelada por mujeres que han padecido cáncer de mama, y ahora protagonistas tras el lente del fotoperiodista queretano Demián Chávez como parte de Mocán, querétaro, en participación con Ámese y Celaya. Ambas asociaciones sin fines de lucro, estamos comprometidos en la lucha contra el cáncer, ofreciendo información, acompañamiento y diagnóstico para la detección oportuna de cáncer de mama. Ana Gaby, una mujer celayense sobreviviente del cáncer de mama, expresó unas palabras a los ahí presentes, invitándolos a que se chequen y prevengan esta enfermedad. Soy mujer de 31 años, madre de tres hijas, de 10, 8 y 4 años. Espero que mi valor ante esta lucha que estoy llevando, les inspire a hacer conciencia y se chequen todas las mujeres, también los hombres, porque también les pueden dar. Esta enfermedad, si se detecta tiempo, es curable. Aquí estoy. La presidenta municipal, Elvira Paniagua, agradeció la invitación a este magnífico evento realizado por Ámese y felicitando la gran labor que han ido realizando este grupo de mujeres en ayuda a más personas padecientes de esta enfermedad. Yo nada más quiero felicitar, de verdad con todo el corazón, a Mujeres Valientes, que están en el día de hoy aquí, haciendo y representando esta maravillosa exposición fotográfica, que nos muestra realidades a las cuales ninguna mujer está exenta. Y nos lo acaban de decir hace un momento, con la gran fortuna de que si nos hacemos los estudios correspondientes, es una enfermedad curable. Así fue como la Asociación Civil en Apoyo a Mujeres en Salud del Seno, Ámese, llevó a cabo su segundo evento a favor y en lucha de esta enfermedad, Baila por la Vida, apoyado de diversas compañías de baile y artistas locales, quienes amenizaron con diversas presentaciones. Con imágenes de José Luis Rodríguez, para Vianoticias, Mariana Alfaro.